y empezamos, no vamos a tener páginas 22 y 23 el día de hoy está sencilla la clase de hoy está light digamos y pues no hay mucho que hacer, gracias a Dios esta va a ser una clase más o menos livianita, ven que de repente nos tocaba alguna clase muy pesada y durábamos ahí un buen rato esperemos que ahora no sé si, aquí está saludando facilita entonces hay veces, es como todo en la vida a veces te va a tocar ganar, a veces te va a tocar perder y por ejemplo yo estaba revisando el programa del COVAES y ya al final al final del semestre da miedo las últimas clases 5, 6, 7, 10 hojas por clase imagínate para ver 10 páginas voy a dejar todos tucuruscos a los plebes a ver si no me quedan locos ahí, voy a ver la manera de resumir eso porque si es demasiada hoja demasiado contenido pero ni modo hemos estado viendo a veces que en una semana vimos una hoja nomás de repente 2, 3 nunca ha pasado de 4 pero ya las últimas sí estaban demasiado cargadas ya las vi estuve checando todo el programa y bendito sea Dios ustedes están sapos de eso porque el programa ya lo dividí aquí la ventaja de la UDA es que te deja a ti te da la libertad de cátedra como maestro es decir enséñanos a los plebes el programa y enséñaselos al mismo que quieras pero enséñaselos todo entonces yo les recargué el programa así de dos hojas por vez ¿para qué? para que se alcance a ver todo de manera más o menos pareja que no se vaya a una clase demasiado corta y otra demasiado larga y así dosisivamente los que sí están sufriendo mucho son los de primero bueno sufrían ya se emparejaron con ustedes porque los de primero ya ven que entraron como un mes después y les tenía que poder de tres páginas y algunas páginas también entonces entonces ellos sufrieron la pena negra pero ya se van a componer y van a tener dos páginas nomás por vez también igual que ustedes ya van al parejo entonces ya son las dos consignas Let's Apaga la música vamos a ir comenzando entonces aquí página 22 página 22 tenemos esto que dice Full Art y tenemos vocabulario esto está súper sencillo como les digo dice Listen and Say los ejercicios de Listen and Say escucha y digo escucha y repite es lo mismo que los programas esos de Dora Exploradora y Go Diego Go y las pistas de Blue y no sé si en Patrulla de Cachorro de algún programa esos nuevos porque ya no me tocaron a mí este a lo mejor salen también que dice algo por ejemplo di pájaro por ejemplo pájaro dice los niños así van a estar ustedes con esto yo voy a hacer una palabra y ustedes la van a ustedes la van a repetir y pueden hasta fingir felicidad y fingir que estás emocionado no se vea mentira entonces primera palabra súper fácil súper sencilla banana repitan banana banana fácil ¿verdad José Juan? banana 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 lemon muy bien José Juan hasta se ríe ya de las palabras hasta le dice antes que yo ¿no? carrot carrot muy bien brócoli 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 strawberry 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 porque hablo así como pasteloso Jesús estaba riendo ¿verdad? la que sigue onion onion orange 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 potato 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 bellery 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 así de simple así de sencillo vamos a ponerles faltó el pepino ah sí cierto no faltó el pepino no lo vi pero y ese que como dice José Juan como me fui así en orden y el pepino está aquí como que muy escondido entre la fresa y la papa no lo vi esa es cucumber cucumber muy bien vamos a poner otras más aquí aparte de eso ¿por qué? porque está sumamente sencillo y para que tengan otro vocabulario más vamos a agregar más frutas y verduras ahí o son puras verduras a ver son puras verduras son frutas también son frutas naranja fresa banana la sandía fruta y verduras la sandía fruta o verdura fruta ¿cómo? ¿el temático es fruta o verdura? fruta curiosamente si nos vamos a la definición clásica que deben de salir un árbol la sandía pudiera ser una verdura que extraño pero no lo es en sí la sandía crece en una matita y nomás da una sandía y crecen en el desierto muchas veces estás en el medio del desierto y hay un pedacito así con tantita agua con tantito lo que sea y esto es una mata de sandía y esto es una sandía y de repente pasa ¿y la sandía es pura agua no? es pura agua acumula mucha agua como los nopales los nopales también acumulan mucha agua entonces así son las matas que suelen crecer en el desierto acumulan agua ¿para qué? para cuando la necesiten la jalan entonces cuando hay abundancia que llega a llover cada que hay una casa que hay en el desierto es cuando absorben el agua o de la misma humedad que hay en el aire y cuando la ocupan la jalan son como reservas como los camellos entonces este pues ahí de la nada ¿wash melon? ¿cómo? ¿wash melon? ¿wash melon? ¿water melon? ¿water melon? vamos a poner eso ahí que este nos acaba de decir José Juan ¿no? water melon es sandía ¿no? hubo una ocasión en que les pregunté a los plebes ¿qué es eso de melon? pues melón y water melon y se acaban pensando agua de melón dijo un plebe entonces water melon sandía ¿qué otra cosa vamos a poner ahí? vamos a poner esta lettuce repitan lettuce lechuga ¿qué es eso? exactamente lettuce es lechuga ¿cuál otra cosa? para completar la ensalada un tomato tomato muy bien José Juan José Juan va perfilando a sentar la materia porque ha estado en todas las clases ha estado haciendo los ejercicios ha estado entregando tareas etcétera Jesús pues ni se diga los demás ahí se perfilan Abraham se está perfilando también Israel también etcétera ¿no? ¿qué? aquí estoy aquí estoy ¿qué pasó? que se perfila para sentarnos estábamos hablando más de ustedes ya se me van a regañar como que estaba haciendo otra cosa Jesús y había dejado la cámara el vitrófono apagado la clásica entonces ¿qué otra podemos poner ahí? vamos a poner potatio vamos a poner Peach ¿qué es Peach? ¿sabes? no, no sé una vez dije ¿qué es Peach? y me va contestando un play es la princesa que sale del Mario aparte de la princesa que sale del Mario Peach es Durazno y vamos a poner otra más y ya con esas ¿no? Graves ¿qué será Graves? le voy a dejar participación a mis compañeras porque no no van a pasar a ver a mi compañera nadie quiere participar ¿no? de las Graves se hace el vino ¿qué serán las Graves? ¡Uva! ¡Uva! exactamente exactamente bien uno quiere dejar participar los compañeros y no quieren no, es que como que son mayitos son tímidos les da vergüenza entonces así de simple y así de sencillo está esto dice aquí which of these pictures digo, perdón which of these foods do you see in the pictures on page 23 ¿cuál de estas comidas ves? en las imágenes de la página 23 vamos a irnos a la página 23 y vamos a ver dónde están las comidas hay comidas aquí no hay comidas aquí ¿qué es lo que hay? hay estos monos ahí dice ahí dice limón limón a ver vamos a ver dice algo de limón arriba hasta el principio ahí te dirás limón arte de limón estilo francés eso ya es como que las esculturas estas raras que ahorita las vamos a ver esto la clase la preparé el lunes y ya es 9 ya me está olvidando tengo que preparar los días antes no me olvido entonces ahorita vemos eso no me preocupen de todas formas igual esto no es nada que tenga mucha dificultad o sea cosa del otro aquí tenemos gramática la gramática sí hay que ponerle atención a eso ¿por qué? porque es sumamente importante tenemos contable a non-contable contables y no contables no son pronombres o son sujetos entonces estos son sujetos o pronombres contables y no contables tenemos lo que es el ei y el an que ya lo hemos dicho varias veces lo vamos a volver a ver y tenemos el son y el any el son significa algo o algunos ¿no? y el any ojo con el any puede significar dos cosas puede significar alguna o ninguna entonces tiene dos significados a palabra está medio batallosona vamos a ver dice ruinte épale ¿qué pasó aquí? se fue vamos a pantalla completa entonces aquí tenemos read the table which of these foods are in exercise one are contable and uncontable leer el cuadro ¿cuáles de estas comillas en el ejercicio 1? o sea aquí son contables y cuáles no contables ¿qué es eso de contables y no contables? vamos a suponer está muy sencillo de hacer vamos a decir los contables son por ejemplo pues obviamente ¿qué es lo que se puede contar? pues eso para esas gracias pues hasta nosotros sabemos así me refiero a cosas que son cuantificables por ejemplo yo compré dos barras de pan por ejemplo ese es un contable o yo compré tres papas o cuatro naranjas o lo que sea ¿no? igual curiosamente las papas la naranja todo lo que sea fruto de verdura también puede ser no contable que se tenga que medir por unidades de peso o sea por kilogramos en Estados Unidos por libras los no contables son los que por ningún motivo no te puedes poner a contar o si te puedes poner a contarlos no es recomendable por ejemplo leche la leche o el refresco o la cerveza si estuviera en latas o si estuviera en botellas si es contable pero si decimos por ejemplo un litro de leche o lo que sea ahí ya no es contable ¿por qué? porque no podemos decir hay tantas leches aquí en la botella hay poquita leche hay algo de leche hay tantita leche hay mucha leche etcétera ¿no? o hay tantos litros de leche el arroz y los frijoles ¿quién? el Susano Juicio dice tengo tres mil setecientos cuarenta y ocho granitos de arroz nadie está tan loco como para decir fui y compré este ochocientos cincuenta y tantos mil frijoles en el mercado me va a quedar viéndolo así el otro como yo estás loco ¿tú o qué te pasa? entonces esos son no contables no se pueden contar ni lo que quieras la manzana y las papas o sí tú puedes decir compré tres papas compré dos manzanas compré una naranja una pera lo que sea pero igual lo que son arroz por ejemplo cilantro todo eso no es contable el cilantro a lo mejor si lo ponemos por por lo que es un fajo de cilantro por lo mejor sí entonces vamos a ver aquí dice contable nouns pronombres contables o sujetos contables dice aquí valga la redundancia son los que podemos contar nouns we can a banana un plátano two or some bananas dos o algunos plátanos an apple una manzana fíjense que tenemos a y tenemos an ya aquí aquí lo tenemos que ver ¿se acuerdan cuando usaba el a y cuando usaba el an? ¿se acuerdan de eso? o ya los olvido ¿quién nos dice? ¿nadie? el yo a ver ¿qué pasó? el 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 es para cosas como de una y el el an es como para hablar en plural con varias creo que es así tú tiene más o menos una idea pero no es así exactamente ahí les va otra vez el recordatorio del a y del an el a y el an son un una unos o unas los dos los dos pueden significar esas cuatro cosas pero este ¿por qué? vamos a ver de hecho son todas son para plural ¿qué pasó aquí? como que se le hizo una mancha a la computadora entonces vamos a poner aquí voy a borrar eso ya voy a poner el a y el el a la la diferencia que tenemos con uno y otro es uno se va a usar en caso de la letra que sigue inmediatamente después de ello o sea la palabra que esté después con qué letra empiece ahí les va el detalle si la palabra que sigue después de poner una a o una an es que ahí les va consonante le tiene que poner una a si la letra que sigue o sea la palabra que está después de ella empieza con una vocal ahí se pone la an entonces por ejemplo vamos a poner este lechuga y quiero decir una lechuga con qué letra empieza lechuga empieza con con qué eso quieren participar los he demasiado callado voy a empezar a escoger víctimas al azar para hacerle probo vamos a ver Bartolo manifiestese Bartolo el mundo no tiene que ser este como la l y la t la l es la letra con la que comienza la palabra es una consonante Bartolo como es una consonante entonces en vez de cuál de estas dos va a utilizar a o an aquí nos dice que si empieza con consonante va a llevar una a pero si hubiéramos tenido por ejemplo este acorde acorde no acorde como el carro una acorde es una bellota acorde comienza con una letra a la a es vocal o consonante José Juan consonante consonante la a es vocal profe vocal qué pasó te preocupa te preocupa sinceramente entonces como es vocal va a comenzar una a n an se me borró aquí bueno ahorita lo pongo otra vez entonces esta llevaría an an acorde acorde no acorde el acorde es acuerdo o acorde ese es un carro y esta es una bellota entonces eso sería para la a y la an consonante i vocal no se les olvida ya lo hemos visto infinidad de ocasiones vamos a proseguir entonces tenemos este a ver donde me quedé bueno estaba explicándoles esto ¿no? luego sigue los no contables que son vale redundancia miren la explicación tan perrona que nos ha dado son los pronombres que no podemos contar un cocino sacó mucho de duda entonces es lo que decía yo ahorita el caso de la leche por ejemplo son milk algo de leche algo de gasolina algo de cerveza lo que sea por lo general los líquidos son no contables ¿por qué? porque no podemos ser tangibles decir aquí hay una cerveza y aquí hay otra cerveza hay botes de cerveza pero no son contables la cerveza como líquido así no se puede contar se puede medir pero no contar a ver aquí está hablando de internet usar se mira suena mejor y se veía más adecuado dice abran al usar el and el and ¿cómo es el and? el abran no entiendo ya me dice bueno bueno a ver vamos a continuar entonces aquí viene la explicación we use a o and por singular contable nouns usamos el a o el and para los pronombres singulares contables o sea cuando hay uno solo ahorita Giselle medio tenía la idea pero con el and este agarró por el plural y es también singular medio ahí le andaba rozando la idea a Giselle entonces dice there is a apple hay una manzana o there is a banana hay una banana un plátano o derisa pineapple hay una piña etcétera ¿no? entonces el a va a decir un o una we use some utilizamos el some in the affirmative for un contable nouns para los pronombres no contables en afirmativo quiere decir que si hay algo some quiere decir algo entonces and for plural contable nouns y para los pronombres contables en plural hasta ahorita suena muy complicado esto como si no estamos creo que el profe y no estamos entendiendo nada es lo que siempre les digo no se preocupen mientras haya mucha teoría y no se explique con ejemplos no se va a entender ya que pongamos ejemplos van a ver que está sumamente sencillo entonces dice aquí donde me quedé perdí no me lo voy a aquí viene el ejemplo dice there is some rice hay algo de arroz es lo que les dije ahorita del arroz el arroz aunque queramos no lo podemos contar lo podemos medir en kilos pero no lo podemos contar o a lo mejor si hay alguien lo suficientemente loco y que tenga el suficiente tiempo libre se puede poder contar cuántos graditos de arroz hay pero no creo que haya mucha gente que esté así de loca esperamos que no y viene otro ejemplo dice we have some strawberries tenemos algunas fresas las fresas si se pueden contar pero quien se pone a decir compré 15 fresas o 10 fresas o 20 fresas quien se pone a decir eso piensen un poco como 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 las fresas pese a que si se pueden contar nadie se pone a hacerlo nadie dice compré fui allá a la feria y compré 35 fresas o 37 fresas o las que sea nadie se pone a hacer eso decimos compré una canastita de fresas o compré medio kilo de fresas o compré algo así nadie se pone a contar las fresas nadie se pone a contar las uvas tampoco nadie se pone a contar decimos compré un racimo de uvas o compré este un kilo de uvas o lo que sea nadie se pone a contar eso ¿por qué? medio volado la cabeza para hacerlo entonces ¿qué pasó? yo si las cuento ¿se pone a contar las fresas? sí tienes demasiado tiempo libre entre manos Bartolo necesito un pasatiempo yo lo que compro lo compro contado hasta el arroz ¿qué? hasta el arroz lo cuentas también compro por 150 granitos ya ya no quedó bien Bartolo le hizo daño tanta clase tanta clase virtual pero aquí ¿quién nos está comentando? valga otra cosa le está afectando la cuarentena profe ya le afectó la cuarentena ya no me está afectando ya me afectó ya le afectó ya quedó dañado Bartolo no ya fuera de 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 Bartolo este si estaría muy un caramado alguien que pudiera hacerse se pudiera hacer eso está caramado we use any utilizamos el any en los negativos cuando lo utilicemos en el negativo ahí les va there is any por ejemplo no hay ninguno ahí significa ninguno utilizarlo en aseveraciones negativas nada más se puede utilizar en aseveraciones negativas y en preguntas para lo que son los no contables por ejemplo is there any milk hay algo de leche al utilizarlo en pregunta su significado cambia de ninguno a algo o alguna hay alguna de leche o hay algún trago de leche o hay algo de leche entonces and for plural contable now dos tres cosas con el el any así de batalloso y también para los plurales contable hay que decir eso bueno eso ya sería un ejemplo por ejemplo is there any or are there any apples hay alguna manzana yes there is este some apples y bueno eso ya este es un caso relativamente raro tan raro que ahorita no nos vamos a poder detenernos mucho en eso ¿por qué? porque ni siquiera me ha tocado utilizarlo yo creo que nunca la idea lo he utilizado pero igual no se preocupen por eso eso ahorita no está demasiado relevante el any y sus dos principales usos son para el negativo para decir no hay ninguno o para pregunta hay algo de lo que sea ¿no? y dice we can also use some in offers and requests también podemos utilizar el some o sea el algunos o algo en ofrecer pero en ofertas y solicitudes would you like some cake me gustaría algo de pastel o can I have some water please me puede dar algo de agua por favor entonces esto sería para ese caso van a decir profesor eso nos enredó más con eso yo sé que es demasiada teoría de golpe yo no sé por qué el libro hizo esto de poner esto contables no contables con el an y con el son y el en se me hace demasiada teoría de golpe y explicado muy así muy sencillito este cuadro para explicar todo eso demasiado sencillo demasiado bate pero igual ni modo no se preocupen mucho por eso lo que sigue es el fill in la completa con I, en o son o any aquí ya vamos a empezar a practicar eso del a el an son y en para verlo con ejemplos y ahí si quede ya un poco más claro esperemos dice aquí there is hay y tenemos de opciones a o an un o una para lo que es cada caso si empieza con consonante o empieza con vocab algo o alguno o ninguno que soy mejor there is espacio ti hay algo un té algo de té o algún té hay algo de té hay algún té o hay un té que correspondería ahí esto ya estaba interesante piénsenlo el té se puede contar algún ¿cómo es? algún té algo de té algún té algún té o ningún té el algo es para los no contables y el té es no contable es que no es contable que no nos podemos poder contar cuántos té hay en lo que es la botella ¿por qué? porque no es algo factible no se puede contar un líquido se puede medir pero no se puede contar cualquier líquido se puede medir pero no contar no podemos decir hay 20 gasolinas en el tanque por ejemplo hay 35 gasolinas en el tanque ¿quién dice eso? nadie dice hay 25 litros eso sí lo pueden hacer ¿por qué? porque lo están midiendo la unidad de medida es el pero decir hay 15 gasolinas o hay 30 gasolinas o hay lo que sea eso ya no se puede entonces como es no contable queremos decir que hay algo de té aquí utilizamos there is some tea hay algo de té but there is pero no hay café no hay nada de café le quiere decir el nada o el ningún o el algún recuerden es el ningún café ninguno es el any pero no hay ningún café o no hay nada de café entonces aquí sería el any ¿cuáte dicen any coffee? hasta ahorita todavía sigue sonando un poco difícil y un poco enredoso raro raro ¿por qué? porque todo esto no tenemos esa dificultad por lo general en el español en inglés sí de cierta dificultad añadida dice número 2 do you want quieres tú o gustas espacio banana una sola vamos a ver qué nos ponen aquí en el chat una banana exactamente una banana aquí contestó Abraham también a banana ¿por qué a y no an? porque empieza con ¿con qué? con vocal o consonante 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 por lo tanto lleva una a número 3 dice llegar hay espacio cherries refrigerators cerezas en el refri cerezas tomate un tomate tomate ¿por qué tomate? ¿por tomate cherry? no, no hay tomate cherry pero no quiere decir que sea una cereza las cherries por sí solas son cerezas el tomate cherry alguien le dio el tomate ¿por qué? porque están chiquitos y porque están roquitos por eso le dicen tomate cherry porque parece una cereza ¿verdad? hay algunas cerezas en el refrigerador ahí no son contables las cerezas sí puede haber alguien que se pueda contarlas como dice Bartolo pero nadie por lo general se pone a contar cuántas cerezas o cuántas nueces o cuántas uvas o cuántos graditos de arroz o cuántos graditos de frijol hay como es no contable son de rap son cherry y de refrigerador vamos a contar con colín ¿cómo? hay que ir a contar con colín con colín granito por granito se quedan todos locos ¿no? ya lo sé es la que sigue después de leche o mejor aún cofé ¿a poco si se hace loco una persona que cuente tantas cosas que se pone a contar cosas así muy chiquitas y puede quedarlo porque imagínense para poder hacer eso que se agarre a contar así cositas chiquitas que apenas se miren a contar y a contar y a contar uno se pone a contar cuando ya no tiene nada mejor que hacer por ejemplo las personas que están presas que están en el bote se pueden acontar por ejemplo cuántas grietas hay en la pared o cuántos rayones hay en la sede todo eso no tiene nada que hacer pero ya de hacerlo cualquier otra cosa que hacer si ya está de pensarse entonces no se puede no se puede poder hacer eso porque entonces si ya le va a afectar todavía más la cuarentena como dice usted no puede que como eso me pongo a hacer yo pues híjole está complicado su caso entonces la que sigue dice is there es pregunta y viene leche en las preguntas acuérdense que aunque sea no contable por ser pregunta no lleva el son por ser pregunta lleva el any hay algo de leche restante o queda algo de leche todavía entonces sería para ese caso la número cinco dice there are hay fresas dice aquí and y apple in the bowl manzana en el plato hay las fresas son contables o no contables normalmente ¿quién nos dice? no contables ¿cómo? no contables no contables las no contables llevan el son para lo que es una aseveración una aseveración es un enunciado que no es una pregunta o sea es una respuesta o un enunciado por sí solo entonces there are some strawberry hay algunas fresas and y apple in the bowl ¿la manzana es contable o no contable? ¿qué será? no contable no contable la manzana pues no porque son muchas ¿qué? pero son uno normalmente va al súper ahí les voy a otro detalle para que lo puedan identificar más fácil si agarran la fruta o la verdura o la manzana y agarran y la echan de una por una a la bolsita en el súper a la ley en el chivaloca donde usted quede esos son los contables pero ya para que alguien se ponga a agarrar una uva y otra uva y otra uva o una nuez y después otra nuez y después otra nuez una por una esos ya son los no contables ¿con qué los agarran? una como cuchara que tienen ahí y los echan a la bolsa igual las frutas también las agarran con una cuchara a la cara ¿qué pasó? pero ya los que agarran la cuchara ya están contados pues ya los contó usted no pero ahí dice pues la cuchara agarra tanto ah hijuela anda con todo Bartóbal entonces y manzana manzana no manzana hay una manzana por lo tanto va a ser una a o una an ¿cuál lleva a o an? ¿quién nos dice? an an ¿por qué? ¿de qué ha tratado la pregunta? porque empieza con la a con la a o sea con una vocal exactamente la c dice there aren't no hay ya sé que estamos viendo que dice no hay ahí ya automáticamente es un negativo y el negativo siempre va a llevar any there aren't any carrots no hay ninguna zanahoria but there are pero hay o si hay potatoes ahí les va está en plural papas dice si dijera un papa ahí llevaría uno o una una papa o un lo que sea ¿no? pero cuando tenemos varias tengo que ponerle algunas algunas papas o unas papas y esa lleva somos algo o algunas ¿no? algo o alguna any alguna o ninguna hayan un o una uno o una algo o alguna ninguna alguna que batalloso que enredoso ¿verdad? alguna can I have aquí ya nos está automáticamente diciendo que esta es pregunta can I have espacio orange juice please el jugo de naranja es contable o no contable no contable no contable por lo tanto lleva el son can I have some orange juice please va a decir profe nos está resolviendo eso yo sé que estoy resolviéndolo pero también los estoy haciendo que vean esto como ejemplo ¿por qué? porque no se los explico imagínense que no se los explique que se los deje de tarea esto que está tan enredoso los mato y los entierro entonces esto es de explicarse bastante dice y le responde el otro sorry but that isn't lo siento pero no hay y como es negativo ya sabemos que va a llevar un any pero no hay nada o no queda nada sorry porque dicen any lo siento pero no hay nada o no queda nada would you like espacio coffee te gustaría de café café ¿café es contable de café? ¿café es contable? no ¿cómo? no no es contable exactamente como no es contable es som no es som de café así de simple así de sencillo entonces vamos a quitarle un poco de aumento porque ya hasta me dolió los ojos de tanto aumento que tiene entonces dice vamos a ver read the saying in the first sentence in the text what do you think in me choose a b a ver pre-gradación ¿dónde está? aquí está bueno entonces tenemos que leer el texto de la página que sigue para poder hacer esta parte de aquí vamos a ver dice what do you think the text is out ¿crees que se trate el texto? listen and read to find out o sea para hacer este vamos a ver este ese escándalo que se oye ahí Jesús que a tiempo está usted todo el tiempo muy bien siempre bien preparado profe muy bien perfecto entregar a sus compañeros voy a ir mandándoles la grabación a los muchachos que le di cada de la mañana dejé y la mano bueno nos lo voy a mandar más al rato porque están contestando la respuesta ahorita más vale dejarlos entonces vamos a minimizar esto de aquí y vamos a ver compartir pantalla profe te vas ¿qué pasó maestra? ¿y José Juan no ha entrado? ahorita estaba aquí va a estar comiendo ¿y Carlitos? también aquí anda Carlitos hola Carlitos no pero todavía van a llegar no se preocupen lo que pasa es que siempre les digo vamos a iniciar en cinco minutos siempre estar un poquito más porque pueda comer o puede hacer otra cosa el fler yo los conozco dale pues gusto en saludarlo nos vemos al rato Ander igualmente maestra gusto saludarla ok hola Arturito me pudo saludar a todo el mundo vamos a continuar bueno vamos a esperar tantito a ver ¿dónde están los plebes? ya fuera hora porque hubieran empezado a ver dónde está el grupo aquí está vamos a poder es que ya empezamos una vez ahí está bueno voy a esperar tantito pero ya me he hecho el trago de agua veamos toda esta lectura por delante y tenemos algunas cosas aquí de ejercicios ¿ya? muy fácil muy sencillo yo entré ya que ¿cómo quién puso eso? Bartolo bien el número de Bartolo no lo tengo registrado pero ya por esos diablitos que pone ahí ya sé que es el que yo José Juan muy bien José Juan vamos a continuar dice Lemon Art French Style arte de limón estilo francés dice Lemons are a grapefruit pero los limones son una gran fruta you can make lemonade puede ser lemonada and desserts from them y postres con ellos or even use their juice for cooking or ensalas o incluso utilizar su jugo para cocinar o en ensaladas dice aquí when life gives you lemons make lemonade cuando la vida te dé limones as limonada es un dicho muy común en los países de habla inglesa cuando la vida te dé limones as limonada the same goes dice el dicho justo lo que les acabo de decir valga la redundancia que significará eso de cuando la vida te dé limones as limonada que significa metafóricamente hablable que nos dice para que no te deshidrates para que no te deshidrates dice Jesús pues pudiera ser o sea que si la vida te da una oportunidad aprovechala cuando la vida te da una oportunidad aprovechala o cuando la vida te pone las cosas así de cierta forma aunque parezca dura tienes que hacer lo mejor libre con esas cosas eso quise entender profe wow jose juan que inteligente aquí lo están saludando jose juan no le va a decir hola a la maestra acuérdense que usted no se llama jose juan se llama kevin usted es que yo soy kevin profe como va a contestar le está saludando jose juan exactamente entonces vamos a continuar ¿no? in the beautiful and picturesque seaside resort town of Menton in the south of France todo lo que leí en el hermoso y pinturesco hotel al lado del mar o pueblo con hotel al lado del mar de Menton al sur al sur de Francia people make a lot more than just lemonade with their lemons las personas o la gente hace mucho más que solo limonada con los limones believe it or not creerlo o no they make art hacen arte and have a lot of fun doing it y se divierten bastante haciéndolo a ver aquí ya quedó lista la grasa permítanme ahí está bueno vamos a proseguir every February to March cada febrero a marzo the people of Menton la gente de Menton celebrate their lemons celebran sus limones celebran a los limones o si quien celebra los limones pues estas gentes pues como que también como que me les faltaron dos riegos pero igual pues cada gente tiene creencias distintas a lo mejor nosotros va a ser raro aquí pero para ellos puede que sea común entonces ahí ya cada persona es distinta cada cultura es distinta vamos a seguir celebran sus limones and oranges y naranjas with a three week long lemon festival con un festival de limón de tres semanas that attracts over two hundred thousand visitors que atrae a más de doscientos mil visitantes artist design and create amazing giant statues los artistas diseñan y crean sorprendentes estatuas gigantes for the festival para el festival using over one hundred forty five tons of lemons and oranges utilizando más de ciento cuarenta y cinco toneladas de limones y naranjas the artists the artists make everything from giant bananas to dinosaurs los artistas hacen todo desde plátanos gigantes a dinosaurios and some of the statues can measure more than thirty two feet tall y algunas de las estatuas pueden medir más de treinta y dos pies de altura ¿cuántos son treinta y dos pies de altura en metros? ¿quién nos dice? doce ¿qué pasó? ¿cuántos? ¿qué profe? ¿cómo dijo? treinta y dos pies de altura ¿cuánto es en metros? Sistema métrico versus sistema inglés ¿cuánto mide un pie en centímetros? ¿no van a responder lo que respondió un plebe que se puso me dice la pata el solo y dos veintitantos de pibes todos lo volvieron a ver entonces un pie patrón o un pie medida son treinta puntos cuarenta treinta treinta y dos pies son nueve metros nueve metros diferenciados casi casi rondándole los diez metros treinta pies por sí solos serían nueve metros y un cachito más sesenta centímetros así nueve metros nueve metros punto ciento cuarenta y siete nueve metros de feria muy bien ciento cuarenta y cuatro digo yo ahí anda ¿no? entonces ya tendríamos que poder usar usar una calculadora lo que se ha dicho anteriormente es pónganse a checar lo de las unidades ingresas contra las unidades este el sistema internacional cuánto es una y cuánto equivale el sistema internacional ¿por qué? porque si el día de mañana agarran un libro de ingeniería civil va a venir sobre todo si es allá de Estados Unidos va a venir con las medidas ingresas incluso si agarran uno de Inglaterra va a venir el sistema internacional pero en Estados Unidos todo está en medidas ingresas todavía que extraño Inglaterra siendo que es el país que implementó las medidas ingresas ya no usa las medidas ingresas usa el sistema internacional Estados Unidos y no me acuerdo de otra parte del mundo es el único país ya que queda junto con otro por ahí desbalagado que siguen usando esas medidas arcaicas de los tiempos de la Inquisición ¿por qué? porque son idiosos que hace mucho que puedan haber implementado el sistema métrico pero no les gusta los carros corren en millas les echan galones de gasolina compran galones de leche igual aquí compramos galones de leche ¿no? pero ¿por qué? porque viene de allá todo debería usarse ya en el sistema métrico más no es así There is a daily citrus exposition hay una exposición diaria de cítricos where people come to see the amazing creations donde la gente viene a ver las creaciones sorprendentes and buy local products y comprar productos locales made from oranges oranges perdón and lemons échose naranjas y limones on sundays los domingos floats carrying the citrus status floats ojo esta palabra floats obviamente significa flotar en infinitivo pero floats también significa dirigibles o los carros alegóricos pero los dirigibles no carros alegóricos se me fue la palabra incluso a mí se me llegan mil palabras entonces ¿cuáles son los carros alegóricos? como hay gente los carros que traen acá adornos y flores y hay gente y todo eso entonces esos son los carros alegóricos carrying the citrus status cargando las estatuas de cítricos go through the town van cruzando el pueblo o a través del pueblo que está comiendo Jesús usted siga usted siga lo vi como que se puso una tortilla en la boca in the parade of golden fruit en el desfile de la fruta dorada and on thursdays y los jueves crowds gather to watch colorful night parade las multitudes se reúnen a ver lo que son los coloridos desfiles nocturnos with music and dancers con música y bailarines as well as fireworks así como también con juegos artificiales each year cada año there is a different team cada año hay un tema distinto and the creators y los creadores let their imaginations run wild dejan que sus imaginaciones se aloquen whether you like food and art ya sea que te guste la comida y el arte or simple or simply need some vitamin C sí pero o simplemente necesitas algo de vitamina C Menton is a pretty good place to be in February and March es un muy buen lugar para estar en febrero y marzo dice aquí if you want to experience the festival next year visit www feteducitron.com and book your tickets etc eso no nos interesa esto ya es como una propaganda que me hicieron entonces yo no sé por qué hicieron propaganda pero igual cada gente entonces vámonos de nuevo a la página anterior a ver que nos preguntaba esto aquí decía lee el primer dicho en el texto ¿cuál es el primer dicho en el texto? este de cuando la vida te dé limones haz limonada cuando la vida te dé limones haz limonada ¿qué puede significar eso? you must turn sour things into sweet things debes de convertir las cosas agrias o amargas en cosas dulces you should make the most of everything debes de dar lo mejor de todo o sacar lo mejor de todo o you should be grateful for what you have debe de estar agradecido por lo que tiene ¿cuál opina usted que sea la opción correcta Jesús? Jesús Jesús manifieste lo perdimos difunto lo voy a ver aquí ahí está Bartolo ¿qué opción será según su manera de pensar? como 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 aplíqueme de nuevo de nuevo el dicho cuando la vida te da limones haz limonada ¿qué puede significar? convertir las cosas amargas en dulce dar lo mejor o sacar lo mejor de todo o estar agradecido con lo que tiene estar agradecido con lo que tiene estar agradecido con lo que tiene José Juan y usted Bartolo todo lo que dice ¿cuál escoge? pues o sea que tengo que escoger solo uno una nomás a belealas otra vez vamos a ver a leer las opciones otra vez dice la primera convertir las cosas amargas en cosas dulces la B sacar lo mejor de todo y la C estar agradecido con lo que tiene ¿cuál es? piénsenla piénsenla pues puede ser la primera también pues porque donde dice si te dan la vida te da limones pues los limones son agrios amargos y la limonada es dulce la convierte en dulce pues Giselle ¿usted qué opina? Giselle ¿me repite la última? la última dice estar agradecido con lo que tiene pues yo creo que es esa porque o sea si te dan algo no tanto involucrados los limones si te dan algo agradecelo y haz algo productivo con ello muy bien perfecto puede ser puede ser la C y la A profe una de dos yo digo que la digo que la C ya volvió que no estaba muerto se le digo cada rato la C ahí viene como este les voy a contar esto como anécdota porque por ahí dicen que hay otro maestro una maestra creo que es así también no vamos a decir quién en el texto de Culiacán cuando estudié un año ahí había curiosamente decíamos aquí está Dios y está el diablo está un profe que le decimos el diablo porque si tú lo miras está igualito el diablo así con el bigotillo y la cara y todo igualito el diablo y está estaba Dios y Dios quien es le decimos Dios es un profe que da no sé qué materia se aparece cada tres o cuatro semanas sabemos que existe pero nadie jamás lo ha visto nomás se manifiesta muy de vez en cuando después le pusieron Dios entonces estaban Dios y el diablo y así hay una maestra o un maestro por aquí no vamos a decir quién que igual también se manifiesta cada tanto tiempo y de repente se vuelve a desaparecer y vuelve a aparecer el tiempo da señales de que por aquí anda pero no nadie lo ha visto entonces no sabemos quién sea Carla ¿qué opción piensa usted que sea la A la B o la C Carla desapareció no da ni señales de vida tampoco de perdida el maestro que le hemos dado que está perfecto de acuerdo y punta aquí ¿qué opción será Carla? pues yo digo que la de los limones ¿y cuál es la de los limones? la A la B o la C bueno la estoy leyendo la C que te habrá vamos a ver un abrazo compañero gracias la A la A wow y se debes convertir las cosas amargas en dulces exactamente entonces ahí les va el detalle gracias ahí les va el detalle como todo dicho como toda cosa o todo texto que no sea objetivo ¿qué es objetivo? objetivo es algo que no se puede interpretar de otra forma que es eso o no es nada por ejemplo algo objetivo es decir dos más dos son cuatro eso es algo completamente objetivo hagas lo que hagas y lo busques por donde lo busques dos más dos siempre van a ser cuatro las matemáticas son exactas pero esto no es una ciencia exacta lo de los dichos algunos van a decir esto es como los dichos de la Biblia ¿no? por ejemplo jamás a tu prójimo como a ti mismo ¿qué quiere decir eso? muchas personas dicen no porque hay que cuidar de las demás personas y hacerles como nos gustaría que nos hiciera a nosotros otros van a decir hay que amar más al prójimo que uno mismo y va a haber varias interpretaciones ¿por qué? porque es algo subjetivo aquí igual esto es algo subjetivo cualquier respuesta que den es correcta ¿por qué? porque es una opinión suya las opiniones no hay una buena y una mala entonces ahí le contesten lo que le contesten va a estar correcto obviamente que son cosas que posiblemente que estén relacionadas a eso si le ponen ahí ¿qué crees que significa el bicho? no pues significa que los carros son rápidos y eso que tiene que ver el bicho de los limones ojo yo esa es mi opinión ahí ya sí ya tenía una opinión ya de una persona que no tiene nada que ver entonces ahí todos estos cualquiera puede hacer correcto y cualquiera que ustedes contesten es correcto entonces aquí de qué piensas que es el texto pues ya lo leí esta página de momento ya nos la echamos al plato vamos a continuar acá abajo dice aquí este cuadro de Check This Words esta vergüenza me da porque está todo borroso de aquí el canal lo agarró mal revisa estas palabras vamos a ver si se alcanzan a distinguir aquí dice dessert ¿qué es? ojo porque es dessert con doble S hay un dessert con una sola S que es desierto este no es el caso ¿qué es dessert? ¿quién nos dice? no es cierto ostry ostry muy bien José Juan de hecho ahorita todas estas todas estas palabras yo ya las dije en el texto ¿por qué? porque están en el texto cuando estaba leyendo leyendo pero juice ¿qué es juice? muy difícil de decir esta palabra ¿qué es juice? jugo jugo ¿de qué? de uva de tomate de piña de lo que ustedes quieran picturesque esta sí está más difícil pero la mencioné ¿qué es picturesque? pintura es algo así ¿no? pinturesco qué palabra tan rara ¿no? entonces pinturesco es algo que es así como que muy alegre muy muy normal te parece que cuando estamos en un cuarto de alas acá muy bonito eso es algo pinturesco resort ¿qué es resort? puede tener varios significados recurso recurso y aparte eso significa hotel no resorte es spring entonces resort recurso o ahí les va hotel cuando estén hablando de viajes eso un resort es un hotel celebrate ¿qué es celebrate? celebrar celebrar atract atraco atraer atraer casi un atraco es otra palabra no me acuerdo cómo era la palabra esa pero no es atraer design diseño diseño o diseñar muy bien contestado por igual statue no sé estuata estuata es un compañero es estatua estatua hay gente que todavía dice estuata pero está mal dicho la que sigue meshur ¿qué es meshur? la primera SM si la primera SM está toda borrosa y ahí sí disculpen al momento de escanearlo el escáner ya estaba dando patadas de ahogado porque escaneé casi todo el libro de un escalón entonces ya estaba como el libro o mátenme estaba el escáner agrios ¿cómo? agrios citrus citrus es cítricos ¿cítricos? pues son agrios los cítricos algunos la naranja es cítrico y no es agrio es dulce o puede ser ácido también pruébele el zumo para que vea me agarró tras la puerta y mi modo me fregó me ganó con Juan ahí con el creation ¿qué es creation? creación creación float ahorita lo dije puede tener dos significados float es lo que decía el payaso eso cuando les enseñaron vas a flotar flotador flota flotador o carro alegórico no se les olvide esa palabra carro alegórico significa float ¿quién en el mundo se va a imaginar eso como traducción literal nadie pero eso es fireworks está borrosa pero ahí dice fireworks se escribe y se pronuncia fireworks ¿qué es fireworks? juegos artificiales exactamente team no sé iba a decir tema iba a decir como amigos pero no no ese es el tema esto está muy difícil imagination imaginación 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 y aquí dice runs wild aquí dice runs wild se pronuncia runs wild ¿qué es run wild? ¿qué les va a estar? run wild es dejarse llevar o dejarse alocar por ejemplo let your imagination run wild así al texto entonces que la imaginación se vuele o se aloque y de repente se llega un montón de cosas raras como los arquitectos y usted va a tener un montón de pleitos todo el tiempo con los arquitectos porque van a imaginar oh mira el edificio este tiene forma de cebolla invertida acá pero es difícil de calcular estructura van a decir ustedes no pero yo lo quiero así como cebolla invertida porque es para el edificio de la costeña así que así tiene que ir y ustedes van a van a echar pestes pero van a tener que calcularlo de un modo siempre el arquitecto diseña todo acá muy bonito pero la friega nos toca a nosotros de calcular todo eso nos viene a tocar nosotros hacemos la estructura lo más fuerte posible con figuras geométricas comunes y corrientes las figuras geométricas estándares dígase triángulos dígase cuadrados dígase círculos son las más resistentes pero llegan estos amigos los arquitectos y ponen siempre el pleito entre uno y otro y dicen no yo quiero este diseño acá contemporáneo con forma de nido de pájaro cabio en perro y te quedas pensando tú no tiene una sola línea recta la cosa esa todas están curvas y tienes que ponerte a checar cómo la vas a hacer para que no se caigan todo ese despapalle y toda la bola de cálculos con el método de los nodos para que se anulen las cargas y no va a tener no va a tener a voltearse o a caerse entonces es una santa golpiza en las costillas de eso pero igual Dios quiera que no pero les va a tocar trabajar así con algún arquitecto algún día entonces ni modo parte de los gajes del oficio vamos a continuar déjenme quito porque así nos pasea un poco con él dice read the text and complete the sentences lee el texto y completa los enunciados aquí esto de completa los enunciados lo van a llevar ya de tarea dice aquí menton is menton es van a irse ustedes a su texto confiable de aquí y van a ver dónde está menton a ver a ver menton in the south of france dice aquí que es un pueblo aquí town of menton es un pueblo pintoresco con un hotel junto al mar entonces le pueden contestar ahí que eso es lo que es menton o es un pueblo donde se hacen las cosas esas de los cítricos usted le pueden contestar algo que sea verídico sobre menton número 2 every spring over 200 people come to menton cada año más de 200 mil personas van a menton a a qué van a la cosa esa del festival de los rincones usted lo puse ahí el festival de los cítricos el festival de los rincones o a la feria de los rincones o lo que diga ahí el texto que sea verídico artist make statues win los artistas hacen las estatuas con con qué las hacen las estatuas Carla tierra con quién con muchas cosas pero los artistas esto es el pueblo que acabamos de mencionar con qué las hacían lo dijimos ahorita no me están poniendo atención o si me están poniendo atención sinceramente no están poniendo atención tígan no lo voy a reprobar tampoco y nada que si lo recorrega el profe no lo recorrega no lo recorregaba en vivo cuando cuando lo miraba que estaban distraídos así y que de repente le preguntaba y que de repente y se quedan así como venados las paredes y me agarró el profe me cachó trato de que aprendan lo mejor posible ya si no aprenden en sus alumnos lo verán algún día se van a acordar de mí y por qué no aprendí inglés sobre todo a futuro ahorita ya se está empezando a dar que están ocupando más el inglés no sé si hayan dado cuenta de eso la computadora muchas cosas las tiene el inglés incluso hubo por ahí algún alumno no vamos a decir quién que preguntó y trae y trae todos los botones abajo de la computadora pero estaban en inglés en el Zoom ¿por qué? porque el Zoom viene de Estados Unidos y decía un botón record grabar y obviamente pues el alumno este se le fue el rollo y no supo cuál era el botón de grabar pese a que decía ahí con letras record y traía el símbolo de grabación ahí y me habló me dijo profe ¿cuál de estos botones es para grabar? porque dice record le digo ah cierto ya se está empezando a ocupar más y se va a ocupar más y más y más cada día el inglés va a llegar el momento en que no saber inglés va a ser como no saber leer y escribir a lo mejor a nosotros todavía no nos toca pero ya a sus hijos quizás sí falta mucho para eso no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se llegue entonces ojo por eso ¿de limón y de naranja? de limón y de naranja si con suerte quiero llegar al 2021 si Dios nos da vida debemos llegar al 2021 si es que nos mata el COVID Jesús ah por cierto hablando del COVID ya supieron la novedad de lo de la contingencia que se alargó más todavía o sea ya está previendo que ya se va a alargar más todavía la fecha tentativa era enero pero no se le ve fin ya la UAS ya anunció que va a continuar con clases virtuales hasta junio del año que entra nueva fecha tentativa para la UAS es cuestión de tiempo para que se pronuncie UAS de hoy para que se pronuncie COVAE también para lo mismo no se le ve fin a esta situación de la pandemia y no se le va a ver fin mientras no hagamos caso ¿no? nos dicen y nos dicen y nos dicen y nos vale y ahí andamos afuera ahí andan los vecinos haciendo fiestas ahí anda la gente tomando ahí andan haciendo desarregros entonces mientras no se cuidan no nomás no se cuidan ellos la bronca es que enferman a otras gentes y vamos a seguir todos enfermos todos contagiados y no vamos a volver a las clases presenciales hasta junio a lo mejor si bien nos va si bien nos va si a lo mejor en el año que viene ese ejercicio esa pandemia no dice nada ahí les va a otro detalle interesante históricamente ninguna pandemia se ha resuelto en menos de dos años ninguna y lo normal es que se resuelvan en más de tres algunas en cinco algunas en diez incluso y en los tiempos de antes no había tantos viajes tanta comunicación como ahora la última gran pandemia que se dio fue la gripe española en los años veintes creo hace cien años eso no había tantos aviones no había tantos carros la gente todavía andaba en caballo entonces no se movían tanto e igual se fue y se espaseó por todo el mundo ahora que todo está comunicado que todo viene de China que todos vamos a Estados Unidos que todos este piden algo por internet todo está intercomunicado ya el mundo ya es uno solo y como si nada muerto la reina viajó el COVID entonces no se le ve fin ¿por qué? por causa de que ahora hay demasiado movimiento de gente si la gente no se mueve el virus tampoco es que con esta esta pandemia no la vamos a resolver pero vamos a aprender a vivir con ella ya se va a quedar exactamente o sea cuando se va a quedar como algo este ahí perene el COVID se va a hacer parte del día a día desafortunadamente y es sumamente peligroso pero ya no va a haber manera de controlarlo igual que nunca se pudo controlar el VIH tampoco con un caldito de pollo pasa el VIH no se pudo controlar y siendo que ni siquiera es aeróbico eso y no se pudo controlar es muy raro ya ver a alguien con VIH gracias pero igual ahí está todo esto también así va a quedar va a quedar todo lo que está ahí y con el tiempo se va a hacer raro pero va a seguir ahí desafortunadamente ya no hay vuelta la nueva normalidad llegó para quedarse están todos paranoicos con cubrebocas con gel con una máscara que parece que vas a ir a soldar herrería etcétera entonces la número cuatro people come to see the artist creation saté la gente viene a ver las creaciones de los artistas en él o en la y le contesto a ustedes y la cinco dice after the parades on Thursday después de los desfiles en los jueves people watch la gente mira o la gente ve que es lo que mira ahí le contestan ustedes leen el texto otra vez y lo hacen dice ejercicio que sigue use five words from the checklist word box to make sentences about the festival utiliza cinco palabras de el cuadro de revisa estas palabras o sea este que está aquí para para qué para hacer oraciones sobre el festival ustedes van a inventar cinco oraciones obviamente que sean verídicas sobre este festival o sea ese texto les va a ser muy importante para el uterino y van a poder por ejemplo hay este o se hacen durante el festival se hacen postres deliciosos por ejemplo dessert o las naranjas y o por ejemplo el jugo de las naranjas y los limones se utiliza para x cosas ustedes van a agarrar cinco de aquí las que ustedes quieran y van a hacer oraciones una con cada una cinco nada más no se pueden hacerlas todas porque les va a encantar el pitiful pues esa sería su próxima tarea que llevan de tareas hasta ahorita esto y esto lo demás lo hemos visto aquí en claro entonces la tarea que tenemos para ahora es el inciso C y el inciso D el inciso C inciso D a ver se hizo C apenita se nota que es el C si así es y el D hasta ahorita vamos a ver qué más sale aquí el inciso D profe vamos a agarrar cinco palabras de ese y le vamos a hacer una oración o como cinco palabras aquí una oración con cada palabra las cinco que escojan por ejemplo yo escojo una con pinturesco otra con diseño otra con creación otra con carolebólico etcétera cinco de ellas una oración con cada uno dice a ver aquí esto de usa las palabras para hacer su presentación de la clase esto no se los pude ver cargado de tarea pero sería más de lo mismo esto lo vamos a omitir dice en tres minutos write a few sentences giving reasons why someone should go to the lemon festival del de crata en tres minutos escribe algunas oraciones dando motivos por qué deberían ir al festival de los limones vamos a hacerlo aquí ahorita van a dar sus motivos de por qué hay que ir para allá y lo van a poner ahorita van a poder por ejemplo así la otra como comprobante de que lo estaban haciendo entonces tres minutos y checamos son las tres 22 con 40 a las tres 25 con 40 empiecen ¿qué dice Jesús? no se ha entendido nada como que se está cortando no hay que estaba en el en el portal ok que le explique otra vez que estaba en el portal ok no es que no sé lo primero que dijo nomás entendió así todo reportado y nomás se entendió al final el portal ahorita tiene que hacer en estos tres minutos que ya va uno tiene que hacer oraciones de por qué recomiendo usted ir al festival ese de los limones y al final lo va a mostrar su libreta así con lo que haya escrito como comprobante por ejemplo aquí tengo la lista de ustedes ahí están notados entonces ustedes igual van a mostrar la libreta como comprobante quedó la muestra quiere decir que no hizo nada que se está haciendo pato nomás y me voy a dar cuenta y le va a bajar por ahí la calificación o va a tener alguna consecuencia por ahí puede que le aparezca que tiene que ser extraordinario puede que le aparezca que tiene que recusar alguna sorpresita vamos a ver a quien no haga nada entonces póngase a hacer eso van ya dos minutos yo no puedo hacerlo ¿por qué no? porque ando para afuera de la casa no estoy en la casa ahorita acabo de salir ¿y eso? ¿por qué se salió? pues no ando afuera sino que salir de la casa Bartolo ya salió el peine que por ahí anda en otra parte y nomás se está tomando las clases así como para que diga el profe que ando aquí entonces no hagan eso tampoco si puede póngase a hacerlo si no pues si pero entra a su clase el profe escucharlo si no pues se perdía hagan las de tarea quien más sinceramente no las puede hacer por X o Y ahorita que habla ahora o que calle para siempre por eso de tarea si las hago muy bien de tarea si se las hago de hecho pues hay varios me pegó el COVID a ver aquí en el chat pusieron algo tampoco se está por el chat dice Abraham si Abraham creo que si a ver Carla tampoco está trabajando muy bien entonces vamos a disculpar a Carla y Abraham pues puede contestar por el chat no sé qué motivos tendrá Abraham para contestar este sí pero igual lo puede hacer Abraham yo sé muy bien este quien lo puede elaborar quien no lo puede elaborar o quien no lo quiere elaborar tampoco entonces no se preocupen tanto por eso entonces nada más los estoy calando a ver si están haciendo las cosas el profe siempre mete aguja para carebra para ver a ver están trabajando los plebos están trabajando ahorita me van a dar cuenta entonces de verdad sale todo eso y ya son las 3 25 con 40 vayan prendiendo sus queridas cámaras adoradas del alma y muestren su querido trabajo adorado del alma también a ver cámaras prendidas a ver Jesús ya lo puso ahí su trabajo perfecto Jesús muy bien hecho gracias Jesús quien más Bartolo pues ya nos dijo que anda afuera este Carla está trabajando José Juan José Juan y Giselle aquí está Giselle una libretita súper chiquita muy bien y José Juan muy bien perfecto entonces si están trabajando así si van a pasar la materia como decía un profe mío ya nos queda menos de un minuto ahorita nos va a cortar el Zoom ya casi terminamos no se me desesperen entonces vamos a poner esto para acá lo que sigue dice ¿Hay algún festival de comida en tu país? haz anotaciones debajo de los encabezados del ejercicio 4A luego escribe un texto corto sobre eso ¿Qué quiere decir esto? esto de si hay algún festival de comida en el país no lo vamos a tomar literal así como está ¿Qué vamos a hacer ahí? ahí vamos a hacer van a escribirme sobre algún festival que haya en su pueblo o en su rancho o como le quieran decir el resumen este que van a hacer el resumen ¿Qué quiere decir esto?